Bichos, ¿sabían que el departamento de Usulután está creciendo a pasos realmente agigantados? Tanto así que hace un par de días han abierto aquí el primer almacén para que ustedes compren cosas del hogar. En este departamento me atrevería a decir que este tipo de almacén es el más grande, no solo en Usulután, sino que en todo el oriente del país. En la aventura del día de hoy chicos, vengo y les presento Lemus Home. Un concepto para las personas que quieran comprar cositas del hogar. Cosas para el jardín, cosas para tener su casa bonita, todo eso y más se los muestro en la aventura del día de hoy. Así que chicos, acompáñenme en la aventura del día de hoy porque les voy a estar mostrando un poquito de lo que pueden encontrar por acá. Lo más importante también, los precios y cómo llegar. ¿Es que onda, bichos? Para llegar aquí pueden guiarse fácilmente en maps poniendo Lemus Home Usulután y ahí les va a estar tirando la ruta que tienen que seguir. Pero si a ustedes les cuesta ubicarse así como a mí, pues bueno, cuando está este redondel que va para el bypass, a la izquierda está el bypass, ustedes se van recto como que van a entrar a Usulután y de ahí se van recto unos dos minutos aproximadamente, avanzan un poquito y a la derecha van a encontrar este almacén. El parqueo chicos, está realmente amplio así que no se vayan a estar preocupando por buscar parqueo. Así que no hombre, vénganse porque hoy se vienen las compras hogareñas. ¡Démosle! Así que miren, aquí tenemos la parte de la entrada y aquí tenemos las carretillas, estas son un poquito más pequeñas así que si ustedes van a comprar en bastantes cantidades, tráiganse la Azulita porque chicos, hoy lo voy a llevar de compras hogareñas con el tío Frank, así que comencemos esta aventura. Estoy bastante emocionado a ver qué puede encontrar, así que juegue. Y miren, la persona más emocionada en este video creo que va a ser la Sofi, que ya tiene aquí unas palmas que ya vas a ir por ahí Sofi, cuéntanos un poquito vos que vieran bichos ahorita. Antes ya dimos una previa, una previa revisión de qué cositas podíamos encontrar. Ya le eché el ojo a varias cositas. Entonces, la Sofi lleva aquí estas cositas de... ¿cómo se llama Sofi? Pampas. ¿Para qué son exactamente? De decoración. Entonces, se lo miraban a la Sofi en cada esquina. ¡Ey! ¡Miren esto! Así que ¡Ey! Entonces, bueno, Sofi va a ser la que nos va a asesorar en este tour hogareño, así que démosle. Ahorita que estoy caminando por el almacén se ven, pues, un montón de pasillos. Si ustedes andan buscando algún específico, tienen que fijarse detenidamente en unos letreritos que hay en la parte de arriba. Por ejemplo, si ustedes buscan algo de decoración, si buscan algo para la cocina, algunos muebles, si buscan algo para el dormitorio, iluminación, si buscan cosas de tornillería, entre otras cositas más. Tienen que ver en estos letreros para que se viene un poquito más rápido. Así que comenzamos el recorrido, bichos. Miren, estamos en la sección de exteriores. Aquí ustedes pueden encontrar termos, pueden encontrar hieleras para la playita, pueden encontrar piscinas, flotadores. Y miren, de hecho, en esta sección para la playita, miren, me pareció curioso encontrar... Esto sí no lo había visto en ningún lado, bicho. Un flotador de estos. O sea, sí los he visto en algunos lugares, un flotador en forma de flamingo. Y por eso, pues, tiene flotador de Donita para los que se preguntan el precio. Bueno, el de Donita vale, vamos a ver, $7.90. Por aquí también está este para las bendiciones, uno de Delfín. Tenemos aquí este que cuesta $13.90. Y ya por aquí tenemos unos un poquito más rebuscados. Este es como un baby pool. Este vale $27.90. Así que vamos a seguir explorando, chicos. A ver. ¿Qué más encontramos? Débole. Miren, bichos. Algo que sí me preguntaron cuando hicimos un video. No sé si recuerdan para las personas que ya siguen el canal desde hace tiempo que... Hubo un tiempo que con el primo Yisu llenamos una piscina. Y, bueno, muchas personas me estuvieron preguntando a dónde la compré. Va, para los que quieren una piscinita, aquí pueden encontrar esta. Esta que vale $22.90. Ya por aquí tienen otro diseño. Este con diseño de sandía. También vale $22.90. Ya si quieren una un poquito más grande. Esta volada tiene hasta tobogán. Esta vale $64.90. Así que, pues, quienes quieran una piscina en la casita, aquí la pueden encontrar. Pero sigamos explorando a ver qué más podemos encontrar. Bichos, la encontré. Una piscina de este tamaño era la que habíamos comprado nosotros en la época de confineamiento. Una, sí, no de esta misma marca, pero sí era más o menos de este tamaño. Bichos, para los que se pregunten los precios. Esta de 8 pies, $109 dólares. Y esta que ya es un poquito más grande. 10 pies. Tiene un costo de $179. Vas y bote, si quieren un termo. Aquí también tienen. Miren, este $4.90. Por acá tenemos este ya más deportivo para llevarlo al jean. Este vale $12.90. Y por aquí hay como otros diseños un poquito... Sí, como un poquito más diferentes. Si quieren ya unos que son así un poquito más térmicos. Miren, de estos sí son bastante buenos. Tienen un costo de $7.90 también. Si quieren más o menos como de este estilo. Y por aquí hay otros así como más estéticos, como dice la chaviza. Estos de por acá, si potes, $9.90. Pero si son como Fran, les recomiendo a alguien como estos. Fran, en media hora toma uno de estos. Es verdad, bichos. Tienen que tomar agua. Uno de estos creo que es suficiente. Este tiene un costo de $22.90. O sea, específicamente para meter agua. No van a andar metiendo bebidas que no tienen que ir aquí. Ya saben a qué me refiero. Basis, botes, cuadros decorativos para la casita. También tienen aquí. Hay de diferentes estilos, diferentes modelos, diferentes dibujos, diferentes diseños. Así que bueno, para que se den una idea. Miren este, $16.90 por aquí. Bueno, creo que todos valen ese precio. Miren, $16.90 los de acá. Este de aquí, $14.90. Y aquí valen igual $17.90. Por aquí tenemos uno de $19 dólares. $20 dólares por aquí. Igual si quieren algunos relojitos para la casa. Pueden adquirir aquí relojitos también para decoración. Miren, este me parece bonito. Pasadito para ponerlo en la casa. Este tiene un costo de $8.90. Por acá tenemos ya otros más así, como un estilo minimalista. Este negrito tiene un costo de $11.90. Y ya por acá tenemos unos un poquito más grandes. Ya este, si quieren, no sé, ponerlo ahí en alguna chimenea o en la sala. $19.90 también. Y por aquí tienen estos que, no sé, son como diseños que salen de lo común. Si potes este, igual $17.90. Y si ustedes de casualidad miren si tienen algún restaurante que sea así como un bar. Siento que estos relojes en forma de corcholata están buenos, miren. Estos tienen un precio de $14.90. Esta sí me parece una decoración bastante chiva. Ingenio. Si fuera chivo encontrar uno que fuera así como de, no sé, de salbacola, de la cola champán. Esperamos que próximamente estos tipotes los traigan. Bicho, miren, que hemos llegado a una sección. Tú lo viste, está cayendo en la tentación de comprarlas. Pero miren que estas partes sí me parece bastante curiosa. Porque esta decoración, no sé si es mi imaginación, pero yo la he visto en algunos Airbnbs. Tienen como este estilo. Que tienen como este tipo de adornos que ven por acá. Como estas, sí, estas voladas que se ven así como, no sé qué estilo o cómo llamarlo. Pero, no sé, siento yo que la he visto en bastantes Airbnbs como de este diseño. Bueno, usan bastante el color dorado. Ustedes que saben más que yo ahí tras la pantalla me van a dejar saber. Pero no sé si lo estoy imaginando o qué. Pero, bueno, sigamos. Y miren que con Sofio, hoy sí, hemos venido a la sección de los espejos. Pueden encontrar diferentes diseños. Miren, este que ven por acá, $12.90. Por acá tenemos este doradito que tiene un costo de $19.90, $17.90. Por acá hay como diferentes estilos, diferentes tamaños. Miren este que se ve más. Es que esto, este también lo viste con un Airbnbs. Sí, mirad. Va que sí, en esos Airbnbs que están por el tubo o por el sonte. Este está carito, pero está bonito. Tiene un costo de $79.90. Estamos ahorita con Sofio en el dilema. Que bueno, es que Sofio dice que va a poner la ducha negra. Pero, miren, voy a hacer como que ya está instalado en la pared este bolado. Yo normalmente me veo, me peinan, me cepillo la boca. Miren este, 40 centímetros, bicho. Creo que lo vamos a llevar a casa. Tiene un costo de $19.90. Basta y bote, si ustedes quieren cortinas para el baño, miren. Aquí les voy a mostrar algunas opciones. Esta rojita va a $11.90. Por acá tenemos otras $12.90. Por aquí, aquí tenemos otras $9.90. Miren que yo pensé que estos bolados eran para poner el papel higiénico, pero estos bichos me están diciendo que es para... Para las cortinas. Qué bárbaro, se nota que nunca he puesto una cortina. Qué barbaridad. Se nota que no he puesto una cortina. Este bolado decorativo y un palo de la escoba pongo. Por eso no sé de decoraciones. ¿Va? Esta vale $16.90. Por aquí está. Bueno, todos valen ese mismo precio. Así que para quienes quieran que su baño luzca bonito, pues también tenemos esta sección. Aquí dan una idea de cómo pueden decorar un espacio de su casa también. ¿Va? Para que no anden inventando ni viviendo en internet como yo. O si no pueden usar Pinterest, ahí hay un montón de... Más y más de recomendación de la Sofía. Yo he visto que ella ve cositas en internet. Sí, qué interés. Se dan como modelos para que uno haga su... Sí, como su mesita con fotos, flores, bien bonita. Así que se los recomiendo. Miren que sí, llegamos a una sección que les va a gustar a muchos. La sección de mesa. Aquí me van a encontrar ustedes. O sea, no es mesa del comedor. O sea, son... Está calentado, está comedor, cocina. Ah, ojo. Miren. Para organizar la cocina. Para que la tengan... De la organización. Aquí está el paraíso. Miren, tienen estos botes. ¿Qué son estos frascos normales? Así. Sí, aquí solo les pones, digamos, aquí vaya azúcar, café o té. Sí, entonces, digamos, café lo que metes y pones aquí el café y ya se ve... Bonito. ...ordenadito. O sea, no puedes... O sea, puedes meter arroz, azúcar. Sí, ajá. Granos, avena. Para que se den una idea, chicos, un bote como este para meter cositas, $6.50. Por aquí tenemos otro más pequeñito. Este vale $5.90. Y por aquí también hay como de otros diseños. Miren, este ya está un poquito más grande para meter... O sea, que aquí puedo meter, por ejemplo, el Choco Crispy. Sí. Y queda aquí bien bonito. Ajá. Es para evitar que se vea muy saturado de colores, de los empaques y todo eso. Entonces, ¿qué ponen aquí? Yo pensé que iba a decir para que me pongan talludo. ¿También? Sí, para que no se... Para que no me pongan talludo el Choco Crispy. Y por acá, miren, están estos un poquito más pequeños. Este vale $5.50. ¿Qué pasó, Zafi? Sí, el sonido más escuchado. Vamos a ver si lo logramos grabar. Yo encontré de estos organizadores que había estado buscando. Este vale $1.50. Hay otros... Sí, como a diferentes precios. Ajá, van desde los 50 centavos. ¿Pero eso para qué sirve? Mira, yo no le doy muchas formas, pero... Este para organizar la cabeza. Bueno, yo los quería para organizar una cabeza. ¿De la cocina? No, del cuarto. O sea, los pones así en la cabeza y digamos, aquí pones solo cremas, solo maquillaje o solo brochas o cosas así. Interesante. Mira, aquí tienen de estos volados que solamente los he visto en las películas. Que aquí veo que ponen como pasteles y cositas así. Yo la pondría para que el pan no se ve cuquee. $23.90. Por acá te... No, porque tú... No se ve cuquee. Se puede... Esta es la Sofía y me enseñó esa palabra. La palabra cuquear. Un verbo nuevo en la jerga salvadoreña. Para que el pan no se nos le estrepen las cocas, bichos. Aquí tenemos también otro para poner postrecitos. Este vale $16.90. Y por aquí también tenemos de otro diseño. Este es más pequeñito, $13.90. Por aquí hay una foto de cómo le va a quedar ahí el postre. Jugoso. Por aquí también tenemos vajillas, bichos. Hay de 16 piezas, vale $29.90. Tienen de 12 piezas, $42.90. Por aquí tenemos de 36 piezas. Que estas ya son... Una vajilla grandísima que vale $69.90. Y por acá tenemos ya diferentes marcas. Diferentes también, diferentes estilos. Por acá también tenemos si quieren llevarse una tacita individual. También lo pueden hacer. No pasa nada. Por ejemplo, un plato como este, chicos. Tiene el costo de $1.99. Una tacita como esta, va. Tiene un costo de $1.50. Ya si quieren una tacita un poquito más grande para el cafecito. Esta que ven por acá tiene un costo de $1.99. Va, Sofía. Estos bolados que parecen como para hacer experimentos científicos. Estos suelen meter vinagre, aceite, de oliva y cositas así. Va, chicos, si quieren. ¿Cómo para que le hagas así? Una poción. O aderezos también. Va, mire, es que está volado. Sí, este bolado científico. Sí, se parece al frasquito en el que estaba dentro del de Full Metal. Sí, que está volado. ¿Ese qué vale, ese catéter vos? Vale $7.90. $7.90 y este que esta poción. La pipeta. La pipeta. Esta vale $12.90. Va. Sofía ahí dando consejos de cocina. Va, bicho, mire, ahorita llegamos a una parte que esta es una parte fundamental para todos esos que están haciendo dieta. Sofía y yo, de hecho, la estamos utilizando para medir un poquito más la comida. Por acá tenemos, chicos, una báscula digital gramera. ¿Qué significa eso? Que te mide por gramo. Si se preguntan el precio, $18.90. Es que una de estas define que su dieta vaya al siguiente nivel, el pesar la comida. Yo siento que me ha servido incluso más, así que si quieren una pesita para medir cuánto pesan sus alimentos, ya saben dónde encontrarla. Va, bicho. Llegamos a la sección para los amantes del café. Si quieren una queridora de aire digital, $69.90. Ya si quieren, esta sí la he visto en varios lugares para servir cafecito. Tiene un costo de $47.90. Ya esta que tiene un poquito más de botones, $44.90. Ya esta que ven aquí que es ya un poquito más tradicional. ¿Qué está? La encuentran. Bueno, yo no tengo, pero casi en todas las cocinas. $19.90. Esta vale $18.90 por aquí. Y aquí hay unas un poquito más pequeñas. Estas ya son un poquito más baratas. También valen $14.90. Así que, ojito, para los que les gusta el café, o bueno, también para los que tienen algún negocio de café, pues pueden venir a comprar una de estas bellezas por acá. Encontramos también estos saleros o para meter especias. Va, $1.90. Tablas para picar alimentos. $3.90. Va, un sartén aquí. $20.90. Va, si pote una matidora por aquí. $29.90. Un extractor de jugo. $19.90. Ya por acá también tenemos una arrocera. Este tiene un costo de $39.90. Y ya para quienes quieran llevar su comida al otro level, una guaflera $27.90. También tenemos aquí tostadores pequeños $16.90. Ya tostadores un poquito más grandes $29.90. Y tostadores aún más grandes $44.90. Por acá también tenemos como, sí, son como unos pequeños hornitos. Hornitos tostadores $32.90. Y por aquí este que es un poquito ya más grande, ya más potente $49.90. Va, si pote es para poner los huevos. Para ese va. Sí, para eso es. No se cuente si quieren poner un huevero. ¿Esto cuánto valía, Sophie? $4.90 creo que decía. ¿$4.90? ¡Suscríbete al canal! Tío Frank, ¿y qué pasó si en el aeropuerto me rajaron la maleta y se me jodió? Pues miren, aquí tenemos dos promociones, esta que ven acá te trae la maleta grande y la maleta pequeña Dos maletillas por 149, pero si ustedes quieren comprarse una para ustedes, una de carga, una para la bendición, no sé Miren, esta está bonita para Andrésito, está bonita Se pueden llevar estas tres, o sea, miren, esta que ven aquí, esta otra que ven acá Y ya tenemos esta, creo que estas son de las que se documentan, ya están un poquito más grandes, por 199 Eso sí, las tres maletas, pero si ustedes no quieren andar en la soca, son como yo, de andar viendo Digo, Frank, es que no sé si la maleta me pesa lo que tiene que pesar, me la van a bajar en el aeropuerto, me van a cobrar más No se preocupen, miren, estos boladitos que ven acá, que parecen relojes, son para que ustedes los agarren, o sea, los pueden agarrar con la mano Y de ahí solamente ponen la maleta en este pinchito, por aquí les va a estar saliendo una foto más detallada de cómo funcionan Y ahí les va a dar exactamente el peso de su maleta y no van a tener que andar, pues, tocando a la hora de las horas Que si la maleta les pesa más o les pesa menos, así que hoy ya saben consejos del tío, Frank Ah, no, hombre, miren, también está esta otra, para que no les boten el champú, el desodorante Tienen aquí, son como unos kits donde uno puede meter, pues me imagino yo que el champú, ya vienen con la medida exacta, ¿va? Así no, no van a tener que andar viendo en el avión, me botaron el desodorante ¡Gracias! 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 Miren que aquí igual tienen diferente sección de sillas para diferentes estilos de vida Miren, están estas sillas playeras, por ejemplo, esta verdecita 20.90 Tenemos esta azulita que ya está un poquito más grande, 47.90 Estas son para ir a ustedes, ponerle en la playita, esta otra ya de color rojito, tiene 32.90 Y si ustedes no tienen ese espíritu playero, ese espíritu fiestero, pues también está el espíritu de los padres de familia, ¿va chicos? Una sillita para la bendición, ¿va? De, no sé, tiene ahí unos unicornios, creo que son Esto tiene un costo de 3.90 Así que va, si tienen dos y los quieren sentar a hacer planas, también lo pueden hacer No pasa nada Miren que hoy sí, llegamos a la sección de los basureros que yo ya rato ando buscando uno Creo que, miren, me voy a llevar este para ponerlo ahí en el jardín Miren, está amplio, o sea, aquí les cabe la basura de toda la semana sin ningún problema Pero ya si quieren unos más chiquitos, miren Están estos, no sé, para el cuarto, este vale 8.50 O están estos ya con dibujitos, miren, estos ya un poquito más chiquitos Con caritas tan bonitos, ¿ves? 2.70 Ya este más bonito que... Este creo que es para el baño Este vale 7.50, ¿va? Y aquí hay un montón de diseños, diferentes estilos, diferentes colores Para que se coplen así a su casita, vaya Este también Bueno, este creo que es más que todo una papelera No vayan a andar poniendo aquí los papeles del servicio Porque van a llegar a la sala ustedes, bichos Este que ven aquí, 1.90 Como era, amorcito ¡Ey! Es que la Sofi, no sé si le hemos grabado una reacción a la Sofi, pero... Todas las veces que veo algo, algo bonito Siempre les digo, ey, mira esto Ya llevo, no sé, ¿cuántos? Hacele, Borcita, hacele, va Así le hago No, a tele Me voy a callar, va, editor Va, Borcita, está como que no han visto algo Es que me tienes que salir natural Dale, fe No Va, ya vamos a grabar a la Sofi en cualquier momento No se preocupen Joder, la Sofi, aquí les metiste este cumbo La Sofi le descuida un ratito y ya Cuando regreso a la carretera ya hay otra cosa más ahí Va, bichos Y si ustedes quieren pintar la casa, está la excepción de la pintura No sentís, Sofi, vos como aquí este olor Huele rico Este olor es embriagante De la noche Sí, huele rico O sea, hay gente que le gusta el olor a gasolina El olor a... Bueno, el olor a pintura Sí, está bueno Uh, miren Se siente como fresco Algo así siento yo Es la sensación que me da a mí También para vos Sofi, cuál es el color ideal para una casa Consejos ahí para la gente que está viendo ahí tras pantalla Aunque hay que recalcar, bichos Que este es una opinión propia No vayan a decir No estamos diciendo que así, Eva Sino que es opinión propia Siente mucho de los gustos de cada persona, de cada familia En mi caso me gustan los blancos o los tonos claros Porque me gusta que la casa se vea iluminada y así Pero eso es gusto de cada persona Aunque también... Hay algunos que les gustan colores oscuros O más colores tierra, cálidos Aunque también dicen que el color blanco hace que tu casa se mire como más ancha, más grande, ¿no? Ajá, como que... Es una ilusión, no es que se va a hacer más grande, bichos Es una ilusión O igual que hay ciertas, digamos, que se pintan ciertas paredes como paredes del fondo Para crear cierta ilusión en los cuantos, en las habitaciones, eso Así que esos son consejos de Sophie Aprovechando que Sophie ha estado jugando Sim 4 Ha estado haciendo ahí una casita, está agarrando también ahí consejos del juego No, bichos, este juego está adictivo, Sophie A las 4 de la mañana se duerme No... Sí, 6 AM Más hipotes Aquí tienen thinner Vaya, si sienten que... 2.30 El olor a pintura No... Este... Ocúpenlo para las cosas que se ocupan No estén inventando No... Que vos dices que el olor a pintura Cabal, no estén inventando Este es más fuerte Estos bichos no les estén dando idea Que estos tifotes agarran cuerdas Van a creer que estos bichos me están haciendo burla Porque les he dicho yo que yo siempre he querido un poste de estos de la luz en el jardín No, en la sala tampoco, pero para quienes quieran uno como este, chicos 169 Sí, es que miren, ahorita hemos llegado como a la sección de... Sí, son como lámparas, cositas de interiores Miren, por ejemplo, estas lamparitas que están aquí arriba, bien bonitas Sí, tienen diseños para escoger De todo un poco Pero también encuentran lamparitas sencillas como estas, lamparitas de noche Estas tienen costo de 20.90 Por acá también tenemos esta de color verdecito, 19.95 Ya si quieren una así de colorcito negro, así potes, 29.90 Y una así como de este estilo que ven acá 25.90 Ya si quieren uno un poquito más grande como esta 55.99 Tienen por aquí ventiladores Este, miren, diseño diferente 52.95 Ya tenemos estos que son ya un poquito más de los que estamos acostumbrados a ver 29.95 Ya uno de colorcito blanco un poquito más grande 49 Ya si quieren un poquito más chiquito 29.90 Y ya si quieren más chiquitos aún como este 18.90 Ya para las personas que quieran un poquito más de sofisticación en sus oficinas Miren, tenemos este de color negro también Que me imagino que este se mueve así como para diferentes lados No sé Tienen un diseño así bastante bonito Para los que se preguntan el precio 85 dólares Ya igual aquí tenemos un poquito más grandes como este 129 Aquí tenemos estos aún más grandes 61.90 Y aquí tenemos otro más grandecito Aunque este, bueno, está más barato 40 dólares Están como estos que tienen aquí 44.95 Y ya tenemos este Que creo yo que se les mete este volado Creo que se les mete esta hielo Miren, cosa seria 74.90 Y ya si quieren uno más chiquito Yo pensé que, miren Pensé que este era el más chiquito Pero hay uno aún más pequeño Este vale 9 dólares Por si la carretilla que se hueviaron del super Se les jodió la rueda No, no sé Pero fíjate que hay gente que se ha hueviado las carretillas del super Me he enterado yo Así que para repuestos de carretillas y potes aquí encuentran también Vas y potes Rótulos para poner afuera del cuarto Propiedad privada No pasa O pueden poner, no sé Este cuando Ahí está, ahí está Ahí está, ya le agarramos La emoción de la Sofi Vaya, mira Sofi Cuando tape el baño voy a poner este Cuando lo tape O tiene que haber otro más Uno más Uno más O este de día de evacuación Va Cuando el baño esté explosivo Ponemos uno de estos O miren también si quieren ponerle a ustedes Números a su casa Hay como diferentes diseños también Cada numerito Por ejemplo, miren este que tienen aquí Tiene un costo de 1.25 Ya si quieren un diseño más grandecito Por ejemplo Estos de aquí, miren Estos están chivos para poner afuera de la casa 1.60 Mira Si ustedes tienen unos vecinos Un cuarto donde sus amigos Se ponen a hacer cosas prohibidas Dígale que ponga este Use protector evolutivo Para no escuchar cosas que no tienen que escuchar Miren que llegamos a la sección Policía, no me multes Saben ustedes Que siempre tienen que andar su extintor Y su cono Sí, tu extintor que funciona Sí, pero para que funciona Para que vean que caros son los extintores Miren, a mí una vez me multaron Aquí les voy a dejar una foto de referencia Me multaron y me pusieron una esquela Por no andar el extintor Y me regalaron Para que vean cuánto vale Por ejemplo, miren uno de este tamaño Que es el más chiquito Vale $14.90 Y así quieren más potencia Miren uno como este $24.25 Y así quieren uno más grande todavía Uno como estos $53.90 Pero va a Tulio Importante tener el cono también Un cono visible Yo por eso me estoy robando Un cono de... No es paja Esta, creo que es más grande Pero... Ni le cabe en el baúl Pero hay landa Pero me ven a lo lejos Se lo hubo bien Una estación camionera Pregúntenle de dónde lo sacó Más sin botes Esto lo andan buscando Casi en todos lados Martillos Miren uno como... Espérate que este volado No sé cómo sacarlo Corto y volvemos Un martillo como este Vasipotes De 16 onzas $4.25 Por acá también tenemos este De 18 onzas Que es un pelín más grande $5.75 Todo depende de la marca El tamaño Ya si quieren unos más grandecitos Como este $5.95 Estamos ahorita chip Ya se agrampió a chabón A trabajar Es un secreto tenebroso ¡Ey! 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 Estamos ahorita en la sección de jardinería Miren, si ustedes quieren abono Bueno, aquí igual están como... Quieren empezar a hacer un huerto casero Algún día, Bich, yo si tuviera un jardín grande Hiciera uno Sí, yo también quisiera uno Igual aquí tienen macetas gigantes O sea, yo tuviera mi jardín bien chulo Miren, macetas como estas grandecitas $22.90 Y aquí hay unas que son aún más grandes O también el tamaño comparado con mi mano ¿Cuál es el cabal? Como que son de multiplazas $44.90 Bueno, en este pasillo Tienen diferentes semillas De diferentes plantas Ah, ya son Solo para que vos las pongas en la tierra Ajá Y tienen también bolsitas Con diferentes... Como tierra Que es orgánico Piedras también Todo para armar Tienen también fertilizante Agono Insecticidas De todo Tienen estos tipos de cosas Mira, hasta tienen semillas de sandía Abrillantador de hojas Es que eso solo lo saben los jardineros Va, bicho Miren que llegamos a la sección de las mascotas Tú y la Sophie están sufriendo Porque, bueno Ellos se han tenido una mascota Pero yo he tenido tortugas Si estos bichos Tienes que las tortugas No tienen sentimientos Pero si tienen Es como un perrito Como un gato Las tortugas también Tienen emociones Ay, que están en cámara No dicen nada Dígan no Dígan Póngan en los comentarios O sea, yo tuve tortugas por 8 años Y nunca les dije el número Las tortugas sienten No sé cómo sobrevivieron Las tortugas sienten Un dueño Un dueño malo No, mentira Pero miren Aquí igual hay diferentes juguetillos Para los gatos Miren Unos ratoncitos por aquí 1.90 Un grupo de pelotitas Para, no sé Para qué andan jugando ahí 3 dólares Miren este volado Dice que es un rascador Es que los gatitos Como tienen bien asiladas Las uñas de asilación Ah, para eso sirve O sea, le han puesto una forma aquí Bastante bonita Para que el gato venga Se rasque 2.9.90 Y por aquí tenemos esta otra Que este es como un juguete Me imagino que como los animalitos Se mueven así Puede ser llamativo Para los gatitos 9.90 Va, bicho Y los perritos Tampoco se quedan atrás Miren Aquí tenemos un plato O sea, me imagino que para alimentar Los perritos también 2 dólares Por acá tenemos este Un poquito más pequeñito 1.50 Si quieren comprarle cositas a su chuchi Este que está un poquito más Ey, no, hombre Mira, este está como más a la moda Ve Este está Se le desmonte El plato por acá 6.50 Por acá tenemos estos lazos Que no sé ni para qué sirven Pero Porque no he tenido perros Los perritos Para qué sirven Nada, para tirárselo Y lo que hizo Andarlo mordiendo Ah, bueno Va, juguetes para los chuchis 4 dólares Por acá también tenemos De estas pelotillas Que ven acá Esta valen 3.50 Estos huesitos Ya más pequeñitos 2 dólares Y por aquí hay Esto Ah, no, hombre Qué bonito Por aquí hay otro juguete Ya más reboscadito Como esos patos Por aquí tienen unos gansos 6.50 Y 6 dólares Y si ustedes andan buscando Mangueras para la casa Y ya se alcanzaron De andar regándolas a mano Pues también Tiene un costo de 19.90 Los 20 metros Ey, bichos Alfombras para el baño Ey, hey Alfombras para el baño, ah Miren esto Tiene un costo de 12.90 Bueno, igual Todas estas De diferentes colorcitos Val Ey, este blanco Son para poner el champú Y el jabón Y ese sí Llevémoslo Se mira bonito 29.90 Jue, puya Mira Encontramos con Tulio Este 18.90 Que aquí Es para que ustedes Saquen el champú Este es solo para casados Solo para casados Tulio Creo que este Me voy a llevar yo Con la Sophie Para que ponga Aquí el anillo Este está un poquito Chistosito Miren Para que pongan El anillo Por acá Y no se les enjabones Miren Aquí encontramos Este que es como Un kit La cortina El dispensador de jabón Para los cepillos Y estas son Como las argollitas Que van en la La cortina Está bien Porque vale 11.90 Mmm Mmm Ah, bicho Miren Que estamos En la parte Estetic Estas baladas Son para ponerlas En la pared Bueno Entiendo yo Sí Son para ponerlas En la pared ¿Con qué objetivo? Decoración Decoración Nada más Va Si quieren Una de estas Que se ponen En la pared O sea Para que vean Cómo es el tamaño Más o menos Es así Como el tamaño De mi mano Trae como 4 de estos 9.90 Cada uno Igual Hay de diferentes colores Ya si quieren Un poquito Café más oscuro Si quieren Un poquito Más marrón Y aquí Te le ponen Como unas plantitas Para que ustedes Se den una idea De cómo queda Una decoración Más o menos De este estilo ¿Va? Miren que queda bonita Está bonita Esta sí me gusta Y por acá Está la sección Miren De la cerámica Para que se den una idea También hay diferentes Colores Estilos Hay negros Hay cafés Para los que se preguntan ¿Cuánto vale? Vamos a llamarle Cada cuadrito De estos Un 12.99 Corrección 12.99 Vale el metro cuadrado Según las indicaciones Que salen aquí Así que Corrigiendo lo que dije Anteriormente 12.99 Vale el metro cuadrado Miren que sí Llegamos a la sección De las personas Que les gusta bañarse Las personas Que les gusta Ponerles mero A su ducha A su baño A su inodoro Yo siempre que voy A lugares Donde venden cositas De este estilo Pues siempre me gusta Verlas Aunque al final Nunca las compro Pero para Que bato turcios Te odio No es demostrativo Tigo yo Un chorro como este Para ponerlo ahí En el baño Sí está bonito Va 70.50 Por acá tenemos De otros colores De otros diseños Vela Esta es tecnología De punta 85.50 Si no te sube el agua Ah sí Qué buena técnica Técnica del salvador Pero miren Estos agarraderos Los pueden poner ahí Por el baño Para poner la toalla Para poner el jabón Esta chicos Este juego 24.50 Por acá también tenemos Esta regadera 50.90 Y por aquí también tenemos Como de otros Otros estilos De otros modelos 53.50 Por aquí Esta que tenemos Acá vale 75.90 Y a esta más sencillita Vale 32.90 Y hasta acá Tenemos a la par 87.90 Y 89.90 Y miren Están como estos gripos Sí Son un chorro Ya un poquito más Más sencillitos 34.50 Esta ya esté Un poquito más grande 54.90 Y a este ya Más grandecito 67.90 Miren Muchos Estamos en la sección De los inodoros Yo personalmente No sabía Cuánto valía Un inodoro Porque ya vienen Con la casa Normalmente Pero para los que Se preguntan Cuánto vale el trono Uno como este Sipotes Miren Uno como este Tiene un costo De 124.99 Por acá también Tenemos este otro 129 Ya por aquí Este sipote va 115 Si quieren cambiar El trono El inodoro Lo pueden hacer Miren este Este vale 84.90 Miren Quería recalcar Que esta Es la primera tienda De los chicos De Lemus Home O sea Hay una gran sección De cosas para el hogar Pero cabe recalcar Que los chicos De Lemus Ya tienen Una gran trayectoria En el rubro De la construcción De hecho Tienen como 30 Sucursales Alrededor del país Y bueno De hecho acá Si ustedes quieren Buscar cosas del hogar Como todo lo que les hemos mostrado En este video Lo pueden hacer Pero también Si quieren Cosas relacionadas A la construcción También lo pueden hacer Encuentran Que cerámica Que tubería Cemento Todo lo relacionado A una construcción Lo encuentran En esta sección Que están viendo por acá E igual Como la temporada navideña Ya está llegando Tienen aquí ya cositas Para poner el árbol de navidad Que tacitas navideñas Que Santa Claus aquí Que Santa Claus allá Plantas No hombre Está bien bonito Hay adornos de todo estilo Así que Para quienes quieran Decorrar su arbolito También Así que igual Si ustedes tienen Alguna pregunta En la zona de construcción Bichos lo pueden hacer Y hay unos agentes Que si ustedes tienen alguna duda Solamente se acercan a ellos Y ellos les van a estar resolviendo Todas sus inquietudes Igual Que más encuentran aquí Cosas como El techo Que el lavadero Encuentran aquí cosas Como Bueno Cosas de Polines Por aquí estaban unos muchachos Sacando uno Que ya estaban haciendo Un encargo No hombre Pelados Estos hipotes Pero bueno chicos Miren aquí terminamos La aventura del día de hoy Haciendo compra del hogar Me alegra saber que el departamento De Zulután Está desarrollándose Pero realmente rápido O sea Se vienen un montón de proyectos Para este departamento Y bueno Hoy para las personas Que quieran comprar cositas Para su casa Para su hogar Cosas de ferretería De jardinería Lo pueden hacer Así que si Me despido yo chicos Aquí Con este montón de chunches En la mano Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete!